Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano Barro, Enrique Lino Barro, rencor inagotable Toda otra fuente termina por ceder a la presión de esta materia original Los días del agua están contados Pero no así los días del barro Que sustituye al agua cuando ciega en el pozo No así los días del barro que nos remontan al séptimo día De niños jugábamos con él Nada tiene de extraño que juegue con nosotros Los creados a imagen y semejanza suya Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Tierra y agua, luego el barro que en el principio era Un solo sentimiento en el origen de todos Este rencor inagotable Tarde o temprano volveremos a ser razonables Está en el orden de las cosas Nada se sabe de ellas Mientras no las tomamos con relativa calma Como si nada hubiera sucedido No hay más extraño que uno Es la apariencia de otro quien terminó por frecuentarnos Por aceptar finalmente una invitación reiterada Me pareció ver a mi sombra cuando le abrí la puerta Justo en el momento en que íbamos a salir La función había comenzado Adelante, adelante Te estábamos esperando, dije yo Y ella dijo No reconozco a los ingratos Con un curioso tembloque en la voz Y ella dijo Chau No reconozco a escuchar Chau 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 Gracias por ver el video.